¡Aquí está! ¡Un tema que te gusta! ¡Un tema que está de moda! ¡Esto sería predecir! ¡Adecido de Sol y Julián! Decidí que toda te quiero me quedas en pie Decidí que no necesito tu amor para verte Y yo sentí que tuve que podía ser muy feliz Y sangre me disminuye que para amarte yo caí Las fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobraron para olvidarte Siempre te atreviste y creí que bien Hasta luego lo creo Por estúpido y enamorarte Te cofí en tu falso amor Y de ti mi corazón Te lo reconoce por mi alzalidad Y yo sentí que voy a retirarte Y si vas a recordar un dolor Por perderte de mi amor Por ganar mis sentimientos Por romper mi corazón Vas a recordar ningún dolor Cuando estés con otro brazo Y no encuentras otro amor Así como el que te di Yo necesito tu amor para verte Yo necesito tu amor para verte Y yo sentí que tu amor para verte Y yo sentí que te juro que podía ser muy feliz Y sangre me disminuye que para amarte yo caí Las fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobraron para olvidarte Siempre te atreviste y creí que bien Y yo sentí que bien Y yo sentí que bien Te cofí en tu falso amor Y de ti mi corazón Te lo reconoce por mi alzalidad Te lo reconoce por mi alzalidad Y yo sentí que voy a olvidarte Y te vas a recordar un dolor Por perderte de mi amor Por ganar mis sentimientos Por romper mi corazón Vas a recordar ningún dolor Cuando estés en otro brazo Y no encuentras otro amor Así como el que te di ¡Mira que salió el ritmo! ¡Sin llorar! ¡Sin lluvia! ¡Corino para Dona Fiterzú! ¡Para las chicas enamoradas! ¡Para ellos, sobrinos! ¡Ah! ¡Ahí está, mamita! Un éxito musical Que está rayando por supuesto Que está muy de moda ¡Gracias, amigos!